¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu florcita de amor! ¡De corazón a corazón! ¡Suscríbete al canal! Yo ya me cansé Y otro amor ya encontraré Que me quiera de verdad Mejor que tú Ya no lloraré Menos sufriré Mi dolor se acabará En brazos y otros querer Que te vayas bien Cómo duele Que me hayas dejado Con tanto dolor en el corazón Y pensar En todo el tiempo que perdí Aunque duela Solo te Sé que las despedidas duelen Pero la vida Tiene que continuar Y nos vamos Por todo el Perú Y toda América Explícame por qué razón Me dejaste tú Si lo único que hice Era amarte Solo a ti Cuántas veces suplicas Y ahora Que no te fueras de mí Pero tarde Comprendí contigo Perdí mi tiempo Ya te puedo decir Yo ya me cansé Y otro amor ya encontraré Que me quiera de verdad Mejor que tú Ya no lloraré Menos sufriré Mi dolor se acabará En brazos y otros querer Que te vayas bien Este es tu sentimiento Con salito con cara Siéntelo Te puedo decir Yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Te puedo decir Yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Estudio Kevin López Galeo Produce Y con votos Charmin Sela Una vueltacita Ya está vueltacita Una vueltacita Ya está vueltacita Y con fuerza Y con fuerza Los dos extremos No sin Sabor, sabor, sabor Para mis amigos de Chile Argentina Brasil Bolivia AlAttos Y con��세 A la ueltar Y con cœur savazon Y bond raj Gracias por ver el video